La UNAM tiene nuevo complejo deportivo. La máxima casa de estudios, por medio de la Dirección General de Actividades Deportivas, inauguró el Deportivo Contador Público Alfredo Harp Elú. El rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, y el contador Alfredo Harp Elú, benefactor de la obra, develaron la placa conmemorativa del Deportivo. El Deportivo Contador Público Alfredo Harp Elú se inauguró para promover la activación física y dar servicio a los estudiantes deportistas de la UNAM, en honor a un destacado universitario que se ha caracterizado por su apoyo al deporte en México y a la Universidad Nacional, de la que es un egresado. Por mi raza hablará el espíritu. En su primera etapa, el espacio cuenta con canchas de fútbol profesional y fútbol 7, cuatro multicanchas para la práctica de basquetbol, handball, voleibol y fútbol, además de edificios de oficinas, servicio médico, utilería, baños vestidores y un estacionamiento para 256 autos y cuatro autobuses. Para su segunda etapa, tendrá un gimnasio, una cafetería y una biblioteca. Es así como la Universidad Nacional siga apoyando al deporte, no solo a la comunidad universitaria, sino también al público en general, abriendo espacios para fomentar la cultura física y el deporte en México.